La compañía Alphamed Ukraine presenta el sistema de hardware y software Sensitive Imago. El dispositivo Sensitive Imago funciona con el software Livestream. La versión con licencia del software está disponible en ruso, inglés, español, francés, turco y otros idiomas. Para examinar un paciente nuevo, es necesario crear un formulario y colocar todos los sensores al paciente que lo conectan con el dispositivo. El programa Livestream le permite visualizar en la pantalla del ordenador el chequeo del organismo según todos los órganos seleccionados. Al final del chequeo se quitan todos los sensores del paciente y se analizan los datos, describiendo los sistemas débiles, los procesos patológicos, la presencia y actividad de los microorganismos. La sensibilidad a los alérgenos, la sensibilidad a los contaminantes y a la afectación electromagnética, el estrés psicológico, biorritmos individuales. Las acciones necesarias para la recuperación del bienestar. Después del chequeo, el operador guarda los resultados en un reporte personal de la persona investigada y le pasa la lista de las recomendaciones para la recuperación. La información se proporciona al paciente como un documento PDF. ¡Sensitive Imago es el futuro hoy! Le mostraremos el siguiente video, que le informará sobre la gama completa de las características de este dispositivo único en detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!